¿Qué es el núcleo atómico? Está compuesta por los electrones orbitando alrededor del núcleo y estos electrones pues tienen mucha menos masa que los anteriores y además carga eléctrica negativa. Para ser más específicos y hablar de masa, los protones y los neutrones tienen una masa muy parecida al uno al otro, es aproximadamente 1 giga electron volt, giga electron volt son las unidades que utilizamos nosotros los físicos nucleares y de partículas para hablar de masa y de energía y esto equivale aproximadamente a 2 por 10 a la menos 27 kilos. Esto quiere decir 0,000, 26 ceros y un 2 kilogramos. Es una masa muy pequeñita, pero aún así, estos son los protones y los neutrones y los electrones, los que están orbitando en la corteza del átomo, tienen una masa aproximadamente 2.000 veces menor que los anteriores. Es decir, en este caso es aproximadamente 1 por 10 a la menos 30 kilogramos. Es decir, 0,000, 29 ceros y en el lugar 30, un 1. O sea que son más arlas, vamos, muy pequeñitas para lo que estamos acostumbrados. Gracias por tu pregunta de nuevo. Gracias.